En primer lugar, aclarar que no se trató de allanamientos. Lo que hicimos fue concurrir al Ministerio de Seguridad, tanto aquí a Rosario como a la Delegación de Santa Fe, a solicitar documental que era necesaria en el marco de dos investigaciones que estamos llevando adelante. ¿Qué investigaciones? Puntualmente una refería a la licitación para la compra de armas y otra refería al espionaje ilegal. ¿Habría funcionarios del Ministerio de Seguridad que realizaban espionaje ilegal? Se están investigando ambas causas, por eso es que vinimos a secuestrar y a solicitar alguna documental que nos han aportado y es lo que vamos a evaluar para... ¿Hubo empleados de acá, de la sede de gobierno, que estuvieron incomunicados? No, el procedimiento fue normal, sí, al actuar como testigos, los empleados de las propias oficinas, de los procedimientos, solicitamos que no se comuniquen con el exterior para no generar conmoción, nada más. ¿También hubo allanamientos? No, se trató de allanamientos, fuimos solamente a buscar documental a las oficinas en Santa Fe y en Rosario del Ministerio de Seguridad. ¿Y hubo una recepción al respecto de la información que ustedes requerían? Sí, sí, totalmente, hemos sido... ¿Secuestraron el celular a Germán Montenegro, concretamente? Hubo secuestro de algunos dispositivos, almacenamientos y algunos dispositivos de telefonía celular a diversos funcionarios. ¿Cuántos funcionarios? No tengo el detalle en este momento de cuántos celulares fueron secuestrados. ¿Cómo continuamos ahora, Fiscal? Y vamos a evaluar toda la documental que hemos secuestrado, vamos a solicitar el acceso a los dispositivos también que fue secuestrada y a partir de ahí vamos a decidir cuáles son los pasos a seguir. Bueno, Fiscal, usted habla de requerimiento y después habla de secuestro. ¿Fue un allanamiento o fue un requerimiento? No, fue un allanamiento, es una oficina pública, no se producen allanamientos en las oficinas públicas. Cuando usted habla de espionaje ilegal, ¿nos puede ser más específico a qué se refiere? Es un delito que está penado por la ley, que se refiere a acumular información de personas fuera de las previsiones legales. Les pido que nos disculpen, así ya nos podemos retirar. ¿Hay un volumen de información que se están llevando? Sí, porque al ser oficinas públicas hay mucha documental que necesitamos evaluar con mayor tranquilidad y por eso la llevamos a Santa Fe. ¿Hay personas detenidas, doctor? No, no hay ninguna persona detenida, no, no.